En México, la pobreza ha sido uno de los principales problemas sociales que ha afectado a gran parte de la población durante las últimas décadas. Aunque comúnmente se asocia con la falta de recursos económicos, la pobreza también se refleja en la carencia de acceso a servicios como la educación y la salud de calidad, según la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como CONEVAL, la pobreza en México disminuyó 7.6% de 2020 a 2022. En el estado de Querétaro, la pobreza también disminuyó 9.6%, es decir que la población en esta situación pasó de 750.000 personas en 2020 a 536.000 en 2022. No obstante, durante el mismo periodo, la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó, es decir que la población sin adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta creció. A nivel nacional, la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó de 35.7 millones de personas a 50.4 millones. Asimismo, la población queretana en la misma situación pasó de 500.000 personas a 753.000. Hay personas que en lugar de utilizar sus recursos en pagarse educación, alimento, una vivienda o demás, están utilizando los recursos en pagar servicios de salud privados. Una de las principales manifestaciones de la carencia en servicios de salud es la falta de medicamentos, que deriva en la frustración de los pacientes, la suspensión de los medicamentos e impacta directamente en la economía. Lo que suele hacer la mayoría de las personas es que va y lo compra. Entonces, una siguiente afectación es a la economía. Quienes están en capacidad de hacerlo, pues desembolsan y se ha visto como el gasto de bolsillo estos años ha aumentado de manera considerable, particularmente en el tema de los medicamentos. Ante la deficiencia en los servicios de salud, resulta esencial que los ciudadanos exijan su derecho a una atención de calidad. Cuando enfermamos, necesitamos soluciones, necesitamos entrada que nos puedan brindar atención. Entonces, hay veces que hay personas que ni siquiera tienen acceso a los servicios y entonces deberíamos exigir que haya acceso a los servicios. Pero una vez entrando a los servicios, tendremos que exigir que sean de calidad. Aunque las políticas federales de los últimos años han logrado reducir la pobreza, queda pendiente garantizar un sistema de salud accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos. Para Meganoticias, Kevin Mascotto. ¡Gracias! ¡Gracias!